En estos momentos, lo que tenemos en Panamá, podríamos hablar muy claramente que las afectaciones que hemos tenido sobre el país son un pincelazo a lo que puede hacer un monstruo como lo es una depresión tropical. Si nosotros tuviéramos un impacto directo, nuestro país se vería seriamente afectado como cualquier país de la región de Centroamérica. Actualmente, lo que le podemos decir a las familias que están siendo afectadas dentro del país es de que el Gobierno Nacional, de manera contundente, llevará la asistencia humanitaria. Hasta el día de hoy, hemos estado dando el seguimiento, enviando los comunicados en tiempos adecuados para que la población tomara las medidas de autoprotección. En estos momentos que el río Chiriquí Viejo se ha desbordado, afectando el área de la esperanza, el área de Nuevo México, en el área de Dybalá, nosotros estamos ya trabajando con unidades del Servicio Nacional de Fronteras, de la Policía Nacional y del equipo de la Fuerza de Tarea que se encuentran en la provincia que van a ser soportados por todo el engranaje gubernamental. Las condiciones que nosotros tenemos es que Panamá tiene que ir con todo este modelo del cambio climático y esta variabilidad climática de eventos extremos a tener que ir preparándose y cada ciudadano tomando las conciencias cuando se emiten este tipo de comunicados. Nos falta madurar como país todavía para asumir información que es sensitiva y no crear un escenario de crisis. Tenemos que ser muy claros. En este momento en el país se encuentran 150 familias, eso lo multiplicamos por 5 fácilmente. Nosotros tenemos un grupo importante de 750 personas que puede ser el promedio de personas afectadas que el Gobierno Nacional hará frente a la necesidad de estas familias en las próximas horas.